Hola, amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hola, Francisco. Hola, Manolí. Hoy vamos a hacer un bacalao con ajos tiernos y nata, receta fácil y muy buena. Fácil, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que sea rápido aquí. Vamos a comer, venga, que hay que ir a trabajar, ¿no? Bueno, que hay que ir a descansar. Eso no es para hacer una cena romántica, ¿no? O también, ¿sí? Sí. La cena romántica puede ser hasta que rompa con tomate. Ah, eso sí. O estás así... Sí, sí, es verdad. ¿Con ti? O sin cenar, ¿no? Y aunque te mueras de hambre, vale, vale. Es el refrán que con tico pan y cebolla. Hombre, habrá que tenerlo en cuenta, ¿eh? Con tico pan y cebolla. Vale, venga, vamos a ver los ingredientes. Sí. Venga. Necesitamos el bacalao, ajos tiernos, nata para cocinar, aceite y sal. Ya es todo. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos. Vamos. Vamos a pelar los ajitos. Aquí tenemos lo que es un poquito más duro. Fantástico. Y el tallito lo partiremos por el medio, el pulmo. ¡Gracias! Esto es una receta que está hecha de seguida y queda muy bueno, como todas las que son fáciles. Bueno, las que cuestan también son buenas, ¿no? A mí me gusta más la comida así y sencilla. Como siempre voy a prisa, ¿sabes? Tengo cocinas corriendo y deprisa. Tornemos el fuego. Ponemos un poquito de aceite. Ahora vamos a echar los ajitos. Ponemos un poquito de sal. ¿Te imaginas que tenemos invitados y les traemos esos cuatro ajos en un plato? No. ¿Eh? Abre. Pues vendrán un día a comer, pero no vendrán más. Ponemos doraditos. Ahora vamos a echarle sal al bacalao. Esta sal no sala casi porque está baja en sodio y casi no sala. Vamos a pasar un poquito por harina. Así en la costa va muy bien porque no mancháis nada. Esperamos que se haga nada. No lo vamos a fiar. Se hará con el mismo vapor de... de la nata, el calentillo. Con el mismo calor de la salsa, se hará hacer el bacalao. Ahora vamos a echarle la nata. Ponemos un poquito de sal en la nata. ¿Es una nata de fringal, no? Sí. ¿Es una nata de fringal, no? Es una nata de fringal, no? No. Ahora vamos a echarle el bacalao. Pero ahora vamos a echarle los ajos encima. Y os lo ha calado. Para que le den el gusto. lo tomaremos dos minutos y ya estará cocinado ¿Ya estará para comer? Sí Con la regla un poquito así de vez en cuando como los movimientos estos del pipí para que vaya soltando la gelatina el macalao lo tomaremos un poquito ¿Y ahora se deja así? ¿Cuánto rato más o más? Sí, lo iremos moviendo un poquito nada, cinco minutos o menos ¿Ya comer? Ya comer Bueno, lo hemos tapado un poquito para que se haga en el calor y ahora vamos a apretar Ahora pondremos los trocitos de ojos tiernos y ya comer Bueno, pues ya lo tenemos Y un poquito de salsita que esta me gusta mucho No te la dejes en la paella Fácil, ¿eh? Fácil, bueno, bonito y barato Bueno, el bacalao, el bacalao, no creas Pues aquí tenéis el bacalao con nata y ajos tiernos Bueno, Manoli, otro platito, ¿eh? Sí Bueno, ¿cómo lo veis esto? Bien, ¿no? Muy bien ¿Qué lo comeremos? ¿Para comer o para cenar? Bueno, vamos a comer, vamos a ver, está recién hecho Bueno, y les quieres decir esto, aquello de Lee, todo aquello Si os ha gustado, le dais al like, al me gusta y que os suscribáis ¿Qué has estudiado inglés? Porque eso de like suena a like, ¿no? No sé inglés Bueno, pues que le den al like, ¿no? Me has descubierto Bueno, vale, y que se suscriban, ¿no? Sí, sí Para que podamos ir viendo todos los platos ¿Y sabes que yo estoy suscrito? ¿A tu canal? No esperaba menos Ah, vale Y ya que te lo ocurres con la cámara Claro Bueno, ya hablaremos luego del sueldo, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene, Manoli Vale, días, días, días ¡Suscríbete al canal!